Una obra de teatro que viene además con parte de su reparto original. Detalles los tenemos hasta ahora con Pablo Medina. Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en el gimnasio Exo en Montemar, en el José Rojas Zamora, donde hasta ahora se está desarrollando la obra teatral La Negra Esther, con la participación ni más ni menos que de Rosa Ramírez, quien por años fue la actriz principal de esta legendaria obra, la obra más vista en la historia de nuestro país y hoy día es la directora artística. Su papel, su rol lo hace Micaela Sandoval Ramírez, precisamente su hija, una destacada actriz también nacional que está inmortalizando este papel. Una obra de teatro que se está presenciando a más de 1.200 alumnos de distintos establecimientos educacionales de la provincia de San Antonio que están disfrutando con esta más de dos horas de presentación de esta historia de Roberto Parri, inmortalizada por el gran maestro de la dirección del teatro, Andrés Pérez, con su compañía Gran Circo Teatro. Se cumplen 29 años de esta obra teatral y también un nuevo recorrido por la provincia de San Antonio, historia donde parte precisamente en este puerto de San Antonio, aunque muchos lugares, muchas localidades también se adjudican parte de la historia. Eso mismo nos comenta Rosa Ramírez, quien es hoy día la directora teatral, pero también fue la actriz principal de esta legendaria obra de nuestro país. Escuchemos parte de sus reacciones. Haber creado La Negra Esther, porque esto no era teatro, es una obra de teatro creada por Andrés Pérez Araya, y a mí me tocó la linda tarea de crear el personaje de La Negra Esther, para mí eso es muy importante. Pero La Negra Esther ya está, y lo que vamos a ver hoy día es La Negra Esther vivite coleando como siempre. Y mi rol de directora artística, más bien yo me siento guardiana de un montaje que dirigió Andrés Pérez, que sigue siendo la dirección de Andrés Pérez Araya, yo me preocupo de conservar lo más parecido a esa historia, no hemos cambiado nada a breve, si hay matices es porque la historia se impone, pero no porque nosotros estamos cambiando nada a propósito. Bueno, ya lo decíamos, una obra de Andrés Pérez que se ha inmortalizado con el pasar de los años, si bien Andrés Pérez falleció en el año 2002, para Rosa Ramírez él sigue siendo finalmente el director de esta obra de teatro, por eso ella es la directora artística. Son 29 años, el próximo año ya se cumplen 30 desde que comenzó esta historia, que nació en nuestro país y que ha recorrido el mundo entero. Conversamos también de cómo van a festejar estos 30 años y del lamentable no apoyo por parte del Ministerio de Cultura para hacer una gira por nuestro país. Estas son algunas de las reacciones de Rosa Ramírez a los micrófonos de Canal 2 y también de Chile NFM. Nuestra obra que va a cumplir 30 años, el próximo año no cuenta, y ya nos dijeron desde el Consejo de la Cultura, que no cuenta con apoyo económico para poder hacer una gira por todo Chile, como era nuestro deseo, haber llegado a todos los pueblos a hacer esta fiesta, porque es una fiesta, con esta obra que nos muestra el alma del pueblo chileno, no cuenta con recursos del Consejo de la Cultura, un serotone decidió que no tenía plata para esta obra. Entonces vigente está porque nosotros le ponemos N color, porque nosotros sentimos que es importante, pero institucionalmente, yo por eso me alegro en este caso, siempre hemos contado en San Antonio y en algunos otros lugares, siempre hemos contado con el apoyo de la institucionalidad, por darle un nombre. Pues vieron la actividad que ya lo decíamos, cuenta con más de 1.200 alumnos de distintos establecimientos educacionales de la provincia de San Antonio, los que han estado muy atentos, disfrutando de esta obra teatral. Tuvimos la posibilidad también de conversar con Verónica Palomino, quien es directora del Centro Cultural de San Antonio, nos entregaba más detalles de cómo se genera la llegada de esta obra de teatro y también el balance que se hace en materia de educación, ya que han sido muchas las actividades que se han desarrollado durante todo este año 2017 en la provincia de San Antonio. Estas son las palabras de Verónica Palomino, son los micrófonos de Canal 2 y Chilena FM. Estamos trabajando con la Dirección Provincial de Educación, con todos los DAEN de las comunas de la provincia de San Antonio. Eso significa que le estamos dando cobertura a los alumnos y alumnas para participar en actividades de esta envergadura, o sea, cerrar la línea de educación con la Negrester. Para nosotros es un ícono, marca un estándar, un precedente. Estamos muy felices. Ahí estaban entonces las reacciones de Verónica Palomino ante esta presentación de La Negra Estérea, estas décimas de Roberto Parra que inmortaliza a Andrés Pérez con la compañía Gran Circo Teatro y que ya se han mantenido durante el tiempo. Ya son 29 años de historia que está más vigente que nunca, que ha estado recorriendo la provincia, ha estado recorriendo el país y una vez más está en el puerto de San Antonio. ¿A cuánto teníamos para entregarles? Más detalles en ediciones posteriores. Regresamos a los estudios. Adelante. Muy buenas tardes. Gracias.